Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. El día de hoy nos visita en el estudio Zuli Moreno. ¿Por qué? Porque Waste Management va a estar acompañándonos en el Festival Afro-Latino en la ciudad de Lingwood. Bienvenida a Actitud Latina, Zuli. Muchas gracias, Karina. Primero que nada, pláticame qué es lo que está haciendo Waste Management en el Festival Afro-Latino de Lingwood. Sí, de hecho Waste Management va a estar en el Festival Afro-Latino de Lingwood para enseñarle a la gente acerca de cómo reciclar. Y para enseñarlo vamos a tener un divertido juego que le ayuda a la gente a saber en qué bote va cada tipo de artículo. Y también vamos a estar repartiendo unas bolsas muy prácticas para que la gente pueda usarlas en casa, para llenarlas con sus materiales reciclables y luego vaciarlas en el bote de reciclaje antes de reutilizar la bolsa. ¿Cómo es que se maneja el juego? A ver, pláticame. Bueno, aquí les he traído el juego. Y de lo que consiste el juego es que tenemos los tres botes que las personas pueden encontrar en sus hogares. El bote de basura, el bote de compost, el bote de reciclaje. Y tenemos distintos tipos de materiales. Y la pregunta es, ¿a dónde va cada material? No me preguntes a mí, porque qué tal si me pierdo, qué tal si me pierdo. Ok, entonces, por ejemplo, en los ejemplos que tenemos ahorita en la basura, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tirar a la basura? Bueno, aquí tenemos una bolsa de plástico que puede resultar un poco confuso porque la gente piensa, plástico debe ser reciclable, pero no es así. No todos los tipos de plásticos son reciclables. Nos enfocamos en los plásticos que tienen forma de botella o que tienen forma de envase. Así que esta bolsa plástica va al bote de basura. Ok, ahora la lata de Goya. La latina es comprar mucho producto de Goya. ¿Dónde van esas latas? Sí, la lata de Goya, por ser una lata de aluminio, va en el bote de reciclaje. Todas las latas que encontramos en nuestra cocina, cuando estamos cocinando, una vez que terminamos de usar el contenido, las debemos enjuagar y ponerlas en el bote de reciclaje. Todo el aluminio es reciclable. ¿El de plástico, por ejemplo, de las especies? ¿O ese es de cristal? Sí, aquí tenemos una botella de vidrio, también de Goya, de sofrito. Y también queremos recalcar a la gente que todas las botellas, ya sean de plástico o de vidrio, van al bote de reciclaje. Así que este lo pondríamos en el bote de reciclaje. Ahora, la caja de pizza. Ese es una conversación entre toda la familia. ¿Dónde va la caja de pizza? Uno dice que en la basura, otro dice que en el reciclaje. ¿Dónde va la caja de la pizza? Si la caja de la pizza, si está manchada de comida, va en el bote de compost, si lo tienen. O si no tienen compost, iría en el bote de basura. Así que como aquí lo tenemos, va en el compost. Las cajas, si están limpias, siempre van al bote de reciclaje. Pero si tienen manchas de comida, ya no se pueden reciclar y deben ir al compost. Por ejemplo, los contenedores, yo sé que no lo tenemos aquí, pero los contenedores de unicel que nos dan en los restaurantes, ¿dónde van esos? Esos van a la basura porque no están hechos de un material que se pueda reutilizar y convertirse en un nuevo producto. ¿Qué consejos nos puedes dar para reciclar mejor y cuidar el ambiente? Bueno, lo que recomiendo es pensar muy simplemente, hay tres tipos de materiales que siempre deben ir al bote de reciclaje. Y estos son primero las botellas, ya sean de vidrio, ya sean de plástico. Por ejemplo, esta botella de detergente que tenemos en el juego va al bote de reciclaje. El segundo material son las latas de aluminio. Siempre van al bote de reciclaje. Siempre se enjuagan si tienen comida adentro y luego al bote de reciclaje. Y en solo 60 días se convierten en una nueva lata de aluminio. Y por último, el papel. El papel siempre va al bote de reciclaje y al igual que el cartón y las cajas, si están limpias. ¿Por qué consideras tú que es tan importante que reciclemos? Sí, el reciclaje es muy importante porque de esta manera le podemos dar una segunda vida a los productos que tenemos en nuestro hogar y así evitamos extraer más recursos de la tierra. Por ejemplo, una botella de plástico se puede convertir en ropa nueva. Un papel periódico en el futuro puede convertirse en la caja de cereal que compras en el supermercado o en la caja en la que vienen tus paquetes en el correo. Se pueden convertir en muchas otras cosas en vez de tener que crear cartón nuevo, papel nuevo, plástico nuevo. Para la gente que no tenemos la composta, ¿qué podemos hacer para hacerla a lo mejor en la casa? Bueno, si no tienen bote de compost y viven en una casa, lo que recomendamos es que llamen a Waste Management o a su recolector de basura para que soliciten el servicio. Si viven en un apartamento, lo que hay que hacer es hablar con el gerente de la propiedad para solicitar que ellos pidan ese servicio del recolector. Ahora sí que es obligación, podemos decirlo, de los departamentos. La mayoría de nuestra gente vive en departamentos de pedirlo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de productos nuevos se hacen con los materiales que reciclamos para motivarnos más a reciclar? Bueno, las latas de aluminio se convierten en nuevas latas de aluminio muy rápidamente. En solo 60 días ya se hacen una lata nueva. El plástico, aunque parezca muy sorprendente, se puede convertir hasta en ropa nueva, se puede convertir en un banco nuevo en el parque. El plástico tiene mucho potencial para hacer nuevos productos. Y el papel se convierte en cualquier otro tipo de papel. Así que una carta que recibimos en el correo, ponemos en el reciclaje, se puede convertir en cartón, se puede convertir en cartones de alimentos, en muchas otras cosas. ¿Dónde podemos obtener más información si queremos educarnos un poco más acerca de lo que están haciendo ustedes? Waste Management tiene una página en español y es wmnorthwest.com diagonal español. Y ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos en español. Ahí pueden encontrar guías de reciclaje en español, guías de compost en español y también información acerca de por qué es tan importante reciclar. Pues muchísimas gracias, Zuli, por habernos acompañado. Por supuesto, Waste Management estará con nosotros en el Festival Afro-Latino en la ciudad de Lingui desde julio 30. Así es que venga, diviértase con nosotros y al mismo tiempo aprenda algo y que los niños aprendan algo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Karina. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina.